¡Mamud! Está aprovechando de mi ausencia y está haciendo las cosas a su manera. Me informarás de cada paso que dé a partir de ahora. ¿Cómo ordenes, señora? Una cosa más. Debo saber de Reyyan. Ella se escapó. Haz que investiguen. Sí, señora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¿Qué es eso? Tiene que ser más alto, no es convincente. Nadie creerá que está con contracciones. Sí, eso es. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Tranquila, Hanan. Mira, traje a Yaren. Ya está. Ahora vámonos al hospital. Yaren, ¿y a ti qué te pasó, hija? Pensé que estabas con contracciones. Bueno, creo que fue una falsa alarma, si Han, pero ¿qué le pasó a ella? Mamá, cálmate. Yo te explicaré. Mi abuelo me encerró en un granero. Y puso a una guardiana afuera. Pasé hambre y sed. Y por si fuera poco, me amenazó y chantajeó para casarme con Harun. Me casó con él allá mismo. ¿Eso es cierto? ¿Por qué hizo todo eso, suegro? Andan, has cruzado el límite muchas veces. Si lo he tolerado, es por el bebé. Pero se me termina la paciencia. Ten cuidado con qué me dices y cómo lo haces. ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a encerrar también? Suegro, por el amor de Dios. Solo mire a su alrededor. ¿Acaso ve a alguien feliz en este lugar? ¿Dónde está mi cuñado Hazar? ¿Dónde está Azat? ¿Dónde está Reyyan? ¿Dónde están? Aleja a todos de aquí. Ni siquiera Gul quiere estar cerca de usted ahora. Yaren merecía todo lo que le pasó. ¿Y eso qué importa? Toda la familia que le queda está justo frente a usted. Y si no quiere ahuyentarnos también, Yaren se quedará con nosotros. El amo de esta casa no es ella, soy yo. Mis palabras y mis órdenes. Esta niña no entrará a mi casa y punto. Lo entiendo. Yaren no ha cometido uno, sino miles de errores. Tiene razón. Pero esta chica es nuestra hija. Siempre dice que no tiene preferencias con sus nietas. Reyyan ni siquiera es hija biológica de Hazar, pero usted la aguantó durante años por el bien de su hijo. Ahora, por el bien de Sihan, aguante a Yaren. Al menos hasta que tengan lista su propia casa. Mamá, ¿estás bien? Oh, qué bien. Desde ahora serán nuestros aposentos, ¿cierto, amor? Excelente. Harun, mira, firmar esos papeles no nos convierte en marido y mujer, ¿entendido? Eres mi esposa. Y será tal como lo dicen. Hasta que la muerte nos separe. Ah, exacto. Hasta que dices algo coherente. La muerte podría llegar muy temprano. Piénsalo. Tendremos que vivir aquí juntos. Eso es un peligro por sí mismo, ¿no? Así que ten cuidado. Porque tarde o temprano pagarás por obligarme a casarme, señor Harun. Escúchame. Estuviste en un granero y cargaste un par de sacos. No empieces a hablar de venganza, ¿de acuerdo? ¿De verdad crees que eso es sufrir? Harun, suéltame el brazo, me duele. Qué lástima. Escúchame. Tus amenazas y berrinches me tienen cansado. Así que antes de hablarme, será mejor que uses esa cabecita rubia que tienes. Te aseguro que tu infierno recién está comenzando. ¡Ya basta! ¿Quién te crees que eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué insistes en casarte conmigo, ah? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Se te revolvieron un poco las neuronas? Soy yo, tu esposo, Harun Bakir Yoglu. Mejor ve a ducharte porque tu olor nos matará a todos. Suficiente. Me pusiste tenso. ¿Qué haces? Ahora estamos separados, pero bajo un mismo cielo. Toda mi infancia fue construida en base a mentiras. ¿Qué se supone que debo creer ahora? ¿Qué hago? Dios, por favor, muéstrame el camino. ¿Dónde podrá estar mi hija? ¿Con quién estará? Dios mío, por favor, protégela. No tiene a dónde ir del Shad. ¿Cómo estará mi hija bajo este cielo oscuro? No tengo cómo saberlo. No tengo a nadie a quien preguntarle. ¿Dónde estás, Reyyan? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Realmente decidiste dejarnos? No tengo la última cosa. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hermoso si estás aquí No nos vayamos Quedémonos siempre aquí En algún momento nos iremos, Ryan Siempre a lugares mejores ¿Papá? ¿No te fuiste? Ven a ver Es como una tierra encantada Y yo soy la princesa en este cuento Y como yo soy la princesa Tú eres el rey Y él es el príncipe ¿Mirán? ¿Papá, dónde está Mirán? ¡Mirán! 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 Mirán ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Tenía miedo ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Papá? ¡Papá! 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 ¡Mirán! ¡Mirán! ¡Papá! ¡Mirán! ¡Papá! ¡Papá! Pirat ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? Reyyan, quizás no lo sepas Pero hay gente buscándote El guardia de la estación Es el padre de uno de nuestros hombres Y nos llamó ¿Mi padre? ¿Ellos ya saben? No, no, cálmate, cálmate No saben nada Quería hablar contigo primero Reyyan, ¿a dónde vas? Lejos de aquí Reyyan, no puedes huir de ti misma Ni de lo que has vivido No estoy huyendo ¿De quién estás huyendo entonces? ¿De Mirán? ¿De tu padre? Di a Mirán Te estaba buscando con tu padre Sé que no me corresponde preguntar esto Pero no sería mejor si supieran dónde estás No, no quiero No quiero que estén a mi lado Y si ellos se enteran Si lo hacen, no te dejarían en paz Pero si no lo saben, no dejarán de buscarte ¿Entonces qué quieres? No lo sé Quiero ser feliz y respirar de nuevo, Firat Esta venganza Las amenazas Quiero alejarme de toda esta violencia ¿Acaso estoy pidiendo demasiado? ¿Estoy siendo demasiado exigente? Solo quiero eso No, no es demasiado Quieres lo que es normal Pero mira las vidas que tenemos No se trata de nuestras vidas Se trata de las personas que nos rodean Mis seres queridos me hicieron daño No fue la vida Nosotros lo hicimos Yo lo hice Mirán lo hizo La señora así se lo hizo Los Aslanbey te hicieron esto De hecho me da vergüenza hasta mirarte la cara, Reyyan No estoy esperando que me perdones Pero si hay algo en lo que pueda ayudarte Por favor, dímelo No quiero que le digas a mi papá dónde estoy Mirán está destruido Y tu padre... Yo también lo estoy ¿Dónde vas? No lo sé Encontraré un lugar Dijiste que te irías lejos No lo sé, Firat Mi corazón y mi mente están muy confundidas No tengo nada claro Reyyan Déjame llevarte a algún lugar donde estés segura Donde tú quieras Puede ser la cabaña Puede ser a otro lugar Tal vez para poder despejar tu mente La abuela Chukran... Imposible Quiero demasiado a la abuela Chukran Pero es la abuela de Miran No quiero que Miran y mi papá sepan dónde estoy Firat Ya que has sido tan honesto conmigo ¿Puedo preguntarte algo? Claro La señora sí se... ¿Conocía la verdad? Si me hubieras preguntado eso hace diez días Hubiera dicho no Pero ahora Reyyan Ya no sé en qué creer Hay un lugar donde quiero ir ¿Puedes llevarme por favor? ¿Dónde? 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 Entra, Esma ¿Por qué te escondes ahí, Esma? Vine a conversar ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía o no? Siempre lo supe Por supuesto Claro que lo sabía Lo hizo a propósito Porque la maldad es lo único que usted tiene en el corazón Yo nunca te perjudiqué Miran lo hizo El hombre al cual elegiste como tu marido Si vas a enojarte con alguien, hazlo con Miran Pero no puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué amas a mi nieto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que ames a un hombre que te ha hecho tanto daño? Piénsalo 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 bien Dime cuál es tu respuesta ¿Dirás que el amor es ciego? ¿Que no puedes evitar amarlo? No tienes respuesta Entonces escúchame bien Es porque eres débil, Reyyan Y el amor llega a su fin Todos dejan de amar Los niños se vuelven enemigos de sus padres Los cuentos de hadas no tienen peso en este mundo A las polillas les encanta el fuego Aunque sea peligroso Vuelan hacia él enloquecidas Se queman las alas Pero no pueden evitarlo Ahora contéstame ¿Será el fuego lo que las quema? ¿O su amor imprudente que las atrae hacia él? Precisamente esa es tu debilidad No puedes resistirte a su amor Eres tan débil, Reyyan Todavía amas un hombre que te hizo cosas imperdonables ¿Usted instruyó a Yaren? Lo hizo para que odiara a Miran, ¿verdad? Te equivocas La serpiente rubia actuó antes que yo Quiere convertirme en usted Quiere que traicione a mi padre y a mi esposo Lo que quiere es que los haga pagar Ahora quiere que yo lleve a cabo su venganza ¿Crees que eso quiero? Es posible Yo jamás seré como usted ¿Sabe por qué? Porque ya no hay nada más que pueda quitarme Porque ya no puede hacerme nada más No tiene otra ojera en la cual quemarme No ¿Eso crees? ¿Por qué está aquí la muñeca de Gould? Tu hermanita la olvidó aquí Con Dios como testigo Si le toca siquiera un capello a Gould La mataré en un instante Si puedes matar Si te pareces a mí No soy como usted Yo no actúo por venganza Sino por justicia Yo también lo hago por eso, Reyyan ¡Por justicia lo hago! ¿Qué pasó, Reyyan? ¿Hola? ¿Hola? Elif y Gould está bien La señora Aziza no le ha hecho nada ¿Gould? ¿Le hizo algo a Gould? ¿Hola? ¿Reyyan? ¿Estás bien? Por favor, Elif Contesta mi pregunta ¿Gould está bien? Ah, Gould Sí, está bien No te preocupes Ahora está coloreando junto con Melike Es pequeña Ya se le pasó la tristeza por anoche Gracias al cielo Está ahí contigo Dale el teléfono Quiero escucharla No No, no está conmigo Ahora Melike la llevó a su cuarto De seguro A tomar una siesta Reyyan Gould está bien No te preocupes ¿Cómo estás tú? ¿Qué hiciste al final? ¿Qué pasó? ¿Qué decidiste? ¿Ya te fuiste de aquí? No pude Reyyan Sé que no me corresponde Meterme en tus decisiones Pero tienes razón En todo lo que dijiste También pienso Que deberías irte Hagas lo que hagas Cuentas con mi apoyo siempre Gracias, Elif Te lo agradezco Cuida mucho de mi Gould Por favor, protégela ¿Está bien? Hasta pronto Te mando un beso Adiós Miren a la señora Elif Veo que su bondad Tiene límites ¿Gould está bien? Sí Afortunadamente, sí ¿Y qué dijo la señora Cisse? ¿Ella lo sabía? Lo sabía Voy a sacarte de aquí Bien, no, no, no No, no, no Quizás donde tuviste que pasar la noche Y yo, no pude hacer nada Como la noche en que te secuestraron Estoy destrozado, me siento desesperado Me siento impotente ante el mundo Pero esta vez no te secuestraron, Rayan Tú me abandonaste a propósito ¿Por qué no me dejas compartir las cargas que llevas? ¿Por qué no me dejas corregir mis errores y secar todas tus lágrimas? Esta vida es demasiado grande para mí Y tú, eres la única esperanza que tengo No puedo permitirme perderte No puedo permitir que te vayas de mi vida Rayan, al menos come algo Vas a enfermarte No tengo ganas de comer Puedo pedir lo que quieras para ti No, no, Firat Por favor, no insistas ¿En qué estás pensando? ¿En qué haré? ¿Y tienes algo en mente? No No lo sé Hace un par de horas te hubiera dicho que me iría Diría que no quiero el destino que me impusieron Que no quiero una vida rodeada de venganza Que no dejaré mi felicidad Ni mi destino en las manos de nadie más que yo Pero ahora Ahora no puedes decirlo No puedo No es fácil dejar toda mi historia atrás Todo lo que he vivido He resistido tanto Y no he muerto Pero si una Pequeña parte de lo que he sufrido Llegará a caer sobre Gul Eso sí me mataría No podría soportarlo, Firat Entonces no te vayas, Reyyan No te vayas Pero tampoco te rindas a tu destino Puedes tener la vida que quieres aquí mismo ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres alejarte de la gente? Hazlo ¿Quieres pararte firme y tomar una decisión? Haz lo que quieras hacer Pero no te vayas Ni siquiera tengo donde sentarme a pensar Reyyan Mi niña Abuela, ¿qué está haciendo acá? Mi tesoro, mi niña linda Abuela, yo... Tranquila No me expliques, lo sé Tu padre y Miran vinieron al pueblo Buscándote por todas partes ¿Ellos saben que estoy aquí? ¿Crees que les informaría sin tu consentimiento? Además, Miran Mejor se mantiene fuera de mi vista Si escapara ayudara con el dolor Ya lo hubiera hecho, Reyyan Con tal de aliviar el dolor por mi tí Ilsa Me iría tan lejos Pero eso es inútil, hija Te persigue donde quiera que vayas La herida no cierra Si está en el corazón El dolor te atormentará todos los días Sentémonos No, no, no me sentaré Vine aquí a buscarte Iremos a mi casa ¿A su casa? Si, ya que no quieres ir a tu casa Iremos a la mía Ni siquiera sé donde está mi casa Entonces por ahora puedes quedarte conmigo, cielo No, abuela, no puedo ir con usted ¿Por qué no puedes, querida? Cariño Eres como mi Dilsha para mí, Reyyan Porque tu bello corazón y tu bondad me recuerdan a ella No pude proteger a mi Dilsha Pero te protegeré a ti, mi niña No cometeré el mismo error dos veces Ahora ven conmigo ¿Eh? Ay, no Espero que no sea nada malo ¿Firat? Señor Hazar Encontré a Reyyan ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está ahora? Dímelo No se preocupe, está bien La señora Chukran la llevará a su casa Gracias al cielo y a ti, claro Ahora voy para allá Señor Hazar, no quisiera meterme, pero... Señor Hazar Si yo estuviera en su lugar Dejaría a Reyyan sola por un tiempo Porque no quiere verlo ni a usted ni a Miran La encontré en la estación Iba a irse De verdad lo haría Pero cambió de parecer Necesita tiempo para sanar las heridas que le abrieron La señora Chukran está con ella Si lo ve, seguro que arraerse de nuevo Firat Yo soy padre, lo sabes Aunque ahora mi hija no tenga deseos de verme Tengo que estar ahí para ella Gracias por llamarme e informarme Hola Miran Dios ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te callas? No puedo dormir Qué horror Harun Mira No quiero escucharte, está bien Si tienes alguna queja No debiste haberte casado conmigo Jamás me lo hubiera pedido ¿Qué mujer es esta? Harun ¿Recuerdas lo que me dijiste una vez? No lances amenazas vacías Y yo Nunca en mi vida He lanzado amenazas vacías Si amenazo a alguien No me canso hasta que lo cumplo Ahora puede volver a dormir su alteza Haz tu mejor intento mi amor Eso haré entonces Espero que tengas pesadillas Cretino ¡Suscríbete al canal! Reyyan Reyyan Ven hija, ven Dígame Para ti Todo está limpio Estas cosas Pertenecían a mi Dilsha Hay dolores que pueden olvidarse Hay cosas que pueden mitigar ese dolor Pero nunca olvidas el dolor de perder a un hijo Querida Ya ves como hasta un trozo de tela me emociona Nunca vi a mi hija sonreír desde el momento en que se casó Reyyan Siempre estaba llorando Siempre estaba llorando Que Dios no permita nunca que los hijos de nadie sufran Una sola lágrima derramada por un hijo Hace que un padre o una madre sangren por dentro Reyyan Reyyan Hija, ¿dónde estás? Ven aquí, tengo que desenredarte el cabello Cariño, ven aquí Reyyan ¿De quién te escondes, hija? ¿De mamá? ¿Por qué? Quiere cepillarme el cabello y me duele Además queda muy inflado Oye Mañana daremos una fiesta, cariño ¿Vas a recibir a los invitados así? Me veo muy fea con el cabello inflado ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Todas mis amigas tienen el cabello liso Y se burlan de mí por tener el cabello rizado No Desearía tener el cabello liso como el tuyo, papá Tu cabello nunca se esponja ¿Por qué no tengo el cabello como tú? Corderita Yo puedo tener el cabello igual que tú ¿Pero cómo? Eso es imposible Siempre he deseado tener el cabello esponjado Mi corderita Ven No importa si tienes el cabello rizado o liso Porque siempre serás la más linda para mí Y siempre serás así Lo más importante es que conserves tu corazón puro y tu alegría ¿De acuerdo, mi pequeña? ¿Reyano? Hazar ¿Qué les pasó en el cabello a ustedes? ¡Nos encanta el cabello esponjado! ¡Nos encanta el cabello! Pero si no nos preocupamos por nuestra hija, nadie más lo hará No, Handan, no es el momento de hablar eso Podemos hablar de eso después, pero por ahora te pido que lo olvides Tranquila, Handan, ya llegará el momento Mira, ahí está Azat ¿Dónde te habías metido? ¿Qué pasa, hijo? Estábamos preocupados Sí, soy yo Un tropez por rato Sí, espera Ahora rápido, ve a tu cuarto Es una tras otra, estos dos niños son un castigo, ya no sé qué hacer Azat, vamos, te llevaré al cuarto Espera un momento Elif, déjalo, solo queremos tener una conversación de padres a hijo con él Señora Handan, no ve cómo está No está de humor para hablar Déjalo dormir y descansar, después conversan Azat no escapará ni nada Está bien No queríamos decirle nada malo, solo queríamos hablar sobre ustedes ¿Qué hay con nosotros dos? Están recién casados, hija Y tu esposo se va y desaparece Deja que su padre y yo lo regañemos para que se comporte Esto, esto es asunto nuestro Lo lamento, pero no es su problema Ven Azat, te llevaré adentro Vamos Está bien Buenas noches Ajá, buenas noches Vamos, Handan ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué puedo decir, Sihan? Los dos vimos cómo estaba nuestro hijo ¿Qué más podemos hacer? Ay, Handan Espero que termine bien Eso espero Que así sea Ahí tienes pequeña mocosa descarada Y todavía crees que puedes desafiarme a mí Te lo mereces Y ahora que perdiste el respeto de Sihan Veremos a quién vas a acudir buscando apoyo ¿Por qué me estás haciendo esto? Así puedo tolerarlo ¿A mí? Eso no importa ¿No viste el desastre que provoqué? Reyyan se fue Por mi culpa Tú no tuviste la culpa de nada, Azat ¿Y ¿No es bueno para ella? Que Reyyan se vaya, se distraiga Empiece su propio camino ¿No es bueno para ella? No es por un nuevo camino Es por nosotros Huyó Tú ¿Quieres A Reyyan? ¿No quieres Que se vaya, o sí? Quiero mucho a Reyyan, Azat Pero te quiero más a ti Si su presencia es un obstáculo para nosotros Reyyan Es mi infancia No vuelvas a decir eso No permitiré que hables así Nunca más Sé que sigues enamorado de Reyyan Sé que trataste de enterrarlo Pero aún la amas ¡Ya no me digas eso! No vuelvas a decirlo ¿Por qué? ¿Por qué es verdad, no? Porque eres mi esposa No somos realmente esposos, Azat Somos dos jugadores en una partida cruel Yo nunca te he mentido, Elif Jamás te he engañado Es cierto Desde el principio nunca me mentiste Fui yo quien se engañó No funciona Y nunca funcionará Tú no me amas Y sé que nunca lograrás amarme Como quieras Como quieras Ya llegaste Cuéntame Espero que me traigas buenas noticias Muy buenas, señora Excelente ¿Cuál es la orden, señora? ¿Qué es lo que haremos ahora? Llevaremos a Reyyan con su verdadero padre Como ordene, pero ¿y si ella no quiere verlo? Claro que querrá La curiosidad es muy poderosa, Mahmoud Una vez que la flecha clava tu cuerpo Transmite su veneno a todas tus venas Reyyan querrá ver a su padre No dudes de eso Después Querrá conocer A su verdadera familia Y obviamente querrá recuperar la vida que le robaron Vaya A veces la suerte juega a favor Tanto que yo deseaba matar a Reyyan En el corazón de Miran Pero gracias a la serpiente rubia Reyyan mató a todos en el suyo Estaba A A A B A Gracias por ver el video.